El próximo 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo el primer encuentro de miembros de la Red Nacional de Investigadores adjuntos a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. La Facultad de Ciencias Sociales, por medio del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y UTPAS, bajo la coordinación de la decana Carmen Julia Fajardo, ha impulsado desde abril de este año la conformación e institucionalización de una Red Nacional de Investigadores adjuntos a institutos de la Facultad de Ciencias Sociales, como un espacio transdisciplinario de colaboración, de coordinación, en donde docentes de todos los campos universitarios se van a juntar para poder impulsar iniciativas de investigación, de formación y vinculación. Y nuestra intención, sobre todo, es continuar con el trabajo regional que nos permite tener mayor cobertura y también para la universidad, la reducción de costos con un alto impacto de nuestros proyectos. Dicha actividad es organizada a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, a fin de identificar sus retos expectativas y socializar las áreas temáticas y líneas de investigación. La Red Nacional de Investigadores adjuntos va a trabajar todas las temáticas que impulsan los dos institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Para el caso, en el IUDPAS trabajamos temas de democracia, de paz y seguridad y a través de fondos propios o fondos de la cooperación internacional. Y en el caso del Instituto de Investigaciones Sociales, también por medio de sus observatorios, temas de migración, seguridad alimentaria, porque estamos ofreciendo a los campos universitarios la posibilidad de un trabajo en sinergia. No se trata de llevar nuestras agendas, sino de complementar los intereses que en los campos universitarios, las necesidades que han identificado los docentes e investigadores, se puedan impulsar desde esta misma red que la Facultad de Ciencias Sociales está impulsando.